Click, click, ah Chicos criados en la calle sin arte Pero buscando un papel ¿Qué hay por este beat? No tengo tiempo que perder con todo este blah Palabras lanzadas al aire como bombas sobre el mar Me aspecto lentamente, mi objetivo es la partilla mona Y creamos una familia en mi barro de Maragall Click, bang, bang, click, click, bang Papel es la solución de espalda a llevar Uh, click, bang Otra mano en mi bolsillo de hecho pagando a la policía Click, click, bang Cuatro paredes y lágrimas del cielo Mi padre marca mi camino Fue aterrador para mi fracky Pero la noche me hice estas callas Creciendo sin un padre con botines en el bolsillo Me saltaré la historia de la cocina De mármol caliente y un plato de pasta caliente Lágrimas derramadas en la puerta por la mano Cuando buscaba un cuarto trabajo para pagar mis penas Abogados policías no escuchamos a nadie Pero tal vez por odio marcamos el camino Haga click, bang, mano en la espalda a solución Kira, uh, uh, click, bang La otra mano en el bolsillo derecho pagando a la policía Click, click, bang Cuatro paredes y lágrimas del cielo Mi padre marca mi camino Camino por estas calles La oscuridad me sigue como una sombra Chicos con los sueños apanados Pero una esperanza que no se desmorona Entre traficantes y ladrones Buscamos una salida Con música en nuestros corazones Luchamos por nuestras vidas Madre rezando Lágrimas cayendo como lluvia En este infierno diario Tratamos de encontrar el punto de inflexión Cada nota es una esperanza Cada arriba una venganza Click, bang Seguimos luchando Nuestra historia no ha terminado Click, bang Mano en la espalda, solución se lleva Uh, uh, click, bang La otra mano en mi bolsillo derecho pagando a la policía Click, click, bang Cuatro paredes y lágrimas del cielo Mi padre marca mi camino Largos días sin luz Noches frías sin fin Entre muros de grafito y sueños rotos Construimos nuestras líneas Cada paso es una batalla Hilton, una venganza Click, bang No nos detenemos El camino es nuestra huella Con sangre en las venas Y fuego en los ojos Estamos dispuestos a todo Incluso a caminar sobre clavos En estas calles de dolor Buscamos nuestra redención Click, bang Marchamos Nuestra historia es un pacto Uh, uh, click, bang Mano en la espalda, solución Quinta, uh, uh, click, bang La otra mano en el bolsillo derecho pagando a la policía Click, click, bang Cuatro paredes y lágrimas del cielo Mi padre marca mi camino Click, bang Nunca nos detenemos Libros de la calle Estos sueños que vuelan al Desde Málaga al mundo Nuestra voz se hace Click, bang Nuestra historia no se rompe No se rompe la calle Gracias por ver el video.